Hola, bueno, pues vamos a montar en el administrador de discos, inicio, panel de control, herramientas administrativas, administración de equipos, y dentro de la administración de equipos tenemos un icono que es administración de discos, ¿vale? Y ahora mismo, ¿cuántos discos tengo yo? Pues tengo tres discos, ¿vale? Aunque realmente tengo uno, pero bueno, inicio, equipo, si os fijáis aquí tengo, aunque tengo tres discos, que son el 0, el 1 y el CD-ROM, que es este, el CD-ROM es este, me voy a olvidar porque realmente es virtual, tengo el 0 y el 1, y cada uno, el 0 y el 1 tienen dos particiones, ¿vale? El 0 tiene una partición de 141,43 GB y otra de 115,71, estas son particiones Windows, ¿por qué son? O sea que son Windows, porque son NTFS, que es el sistema de particiones que usa Windows Luego tengo otras dos particiones que parece que están ahí ocupando sitio, son particiones de Linux, ¿vale? Y luego tengo el disco duro 1, que es un disco duro externo, que tiene otras dos particiones, G y H, que son las letras que le asigna el Windows Pero tengo aquí dos particiones perdidas, que las quiero recuperar, ¿ok? ¿Qué espacio libre 28 y has perdido? 48,75 de Linux, no, yo las voy a quitar, ¿vale? Entonces, ¿qué hago para recuperarlas o para borrar las particiones? Pues vamos a ir apuntándolas aquí, ¿vale? Vamos a recuperar las particiones no usadas Haz clic en la partición que desees borrar Clic con el botón derecho Pues nada, nos venimos aquí Y le doy y haz clic en eliminar volumen Lo voy a capturar Lo voy a poner en el Paint Voy a repetir que una de las tareas que a lo mejor tenéis que hacer es hacer pequeños tutoriales para los usuarios Si hay que hacerle, hay que hacerlas, ¿vale? Pues botón derecho Y eliminar volumen Haz clic en eliminar volumen Por aquí lo que estamos haciendo Eliminar particiones Muy bien Vamos a cambiar Particiones Bueno Botón derecho, eliminar volumen Sí Espacio libre ¿Vale? Esta también la voy a borrar Botón derecho Eliminar volumen Sí Y ahora Las voy a unir en una ¿Ok? Pero no voy a tocar las demás porque si no perdería los datos Y aquí el resultado Tenemos dos particiones libres de 50,77 GB y 67,99 GB Pero no están contiguas Vamos a ver si al crear una nueva se colocan seguidas ¿Vale? Entonces Vamos a ver cómo lo hacemos Vamos a ver si al crear partición en espacio libre Vamos a ver si al crear partición en espacio libre Haz clic con el botón derecho Sobre la partición Haz clic en Nuevo volumen simple 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 Y se abre un asistente ¿Vale? Bueno Nos dice que Hagamos clic en Nuevo volumen simple Se abre un asistente ¿Vale? Se abre un asistente Haz clic en Siguiente Siguiente Podemos hacer varios tamaños Nosotros vamos a dejar el tamaño máximo ¿Ok? Luego ya veremos lo que hacemos Podemos elegir varios tamaños Podemos elegir varios tamaños Nosotros Nosotros vamos a dejar el que tiene Haz clic en Siguiente Venga Siguiente Asignar la letra Dejemos Que Windows Que Windows Asigne la letra Haz clic en Siguiente Siguiente Y Lo que va a duplicar La diapositiva Y pegando la foto ¿Vale? Ya que muy facilito Vamos a dejar Que Windows Formate la unidad Haz clic en Siguiente Y para terminar Para terminar Haz clic En Finalizar Y espera A que termine El proceso Acabe el proceso Se ha podido Se ha podido ¡No! Si entras en mi PC Que está vacía y lista Para almacenar datos ¿Vale? Fijaros que Tengo ahí la partición Si me meto en equipo Tengo que tener aquí la unidad Ahí, esta, la nueva, ¿vale? 50 GB Y lo propio es hacer lo mismo con la otra ¿Vale? Pues botón derecho, nuevo volumen simple Siguiente, todo el tamaño Que le ponga la J Y al formato finalizar ¿Vale? Bueno, yo tengo aquí dos unidades nuevas En mi PC preparadas para almacenar Pero es que yo quiero una nada más Podría hacer alguna manera de unirla Desde aquí, no lo sé si se puede o no Puedo borrar las particiones Crearlas, etcétera Pero Puedo activarla Reducirla Y, mira, puedo ampliarla A ver si me deja Vamos a borrar esta ¿Vale? Eliminar volumen Y a ver si me deja Botón derecho Extender volumen Extender un volumen Consiste en añadir espacio libre Para que este ocupe más Veremos cómo se hace Vamos a borrar esto Haz clic en Haz clic Con el botón derecho Sobre la unidad Partición Que quieres Extender Vamos a ver Que yo me parece que lo he hecho más No, lo tengo como espacio libre Espérate No lo voy a tener que borrar No, se me ha quedado como espacio libre Vale Y haz clic en Extender volumen Espera Ahora ¿Vale? ¡Vale! No, si acostumbrame No, así Ok. Y ya está. Extender volumen. Siguiente. Siguiente. Se busca automáticamente. El espacio libre. Y se permite. Asignarlo a la partición. Fijaros como. Sale del tirón. ¿Vale? ¿Vale? Siguiente. Sale automáticamente. Los 70 megas que quiero quitar. ¿Vale? Y haz clic en finalizar. Ah, y me dice que el objeto no admite la operación. Porque no va enseguida. Pero bueno. No importa. Vamos a hacerla con otro programa.